No, 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 no me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana Chicos el día de hoy le traigo la sensibilidad que tanto buscaban para que pegue todo rojo Como yo con esta sensibilidad nunca más te dirán manco, si no te dirán achivero Quédate hasta el final del vídeo, pero antes los dejo con un ocri que yo acabo de sacar Con la sensibilidad que yo le traigo sigan bien Primera Sangre Primera Sangre No, no me ganan, no, no me ganan, no me ganan Primera Sangre 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas Primera Sangre Primera Sangre Primera Sangre Yo creo que el México No, no me ganan, no me ganan, no me ganan No me ganan, no, no me ganan, no me ganan Primera Sangre No semates לנו Estoy aflanta Ven que ponemos Responsible Yo no soy el lego Pero saben que no me ganan QueDS 8-0 Somos Tú no piensas iembre Mi Van a hacer que pase, la noche a tiktok y a todos los años Pones en un directo y se acaba temprano No me gana, no me gana, no me gana Van a ganar la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Segundo de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Yo soy dominicano, y ya Me parecen los tigres vacanos Y si tu quieres pulgar, no te le metes mano No me dijeron el cuento, porque eres violento Y por esa razón, no tengo destacamento Con los tigers de la zafa de ese metro No me gana, no me gana, no me gana, no me gana Yo quiero dinero, yo no soy tú, me estoy buscando y no por YouTube Hay una vuelta y no se da luz, no ando conmigo que soy como tú A ti se te ve, quiere que eres tú No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas